Con sombrero y bien portado, en tres vuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, no me acuerdo que es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan, con la música ranchera presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes DC. Buena sombra le cobija, los consejos de sus padres, sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle, a su esposa ni se diga. ¡Vamos a ser! ¡Smueves! ¡Ahí está el muchacho de siete cruces en el piso! ¡Ahí está cuantada la bendición! Encomendándose a todos los altos amigos Otra vez, la punta Que le dedica a su señor A su hermano el padre Raúl Sabel Hasta el cielo Si uno, dos o tres reparos Suena Aguantar Van con dedicatoria esta tarde Ahí está el muchacho Bueno, ahí le vamos El sabrero de la vida En el mundo del público Familias, vamos a pelear De momento el toro Arrepende Hay que rimar el chivito Ahí va para Daniel Omar Y arriba para el tercero de la gente Para Rubio Ahí va los padres familia Y manteca Despegados a los niños Del secretario de la Roca No queremos accidentes Ahí viene el de la congregación Ahora muchachos Ahora concho Ahora se piojo Si hay en el peine Y ahora se quedará el pedido No lo voy a sacrificar Pero ya está el muchacho Listo Listo el hombre Listo bestia Se llama Mil de Ranchero Y el de los tres amigos Ahí viene Escalando Empieza el ejemplar A ver peligro El ejemplar Empieza a ver la espera Ya sabe lo que le espera El ganador El Cristo Sierra Sabena El de la hora Trabolitas Ahí está concentrándose Buscando el espacio Buscando el hueco Ahí está Uniendo Buscando el diseño Complicaciones Se complica la situación El ejemplar Comienza a hablar de movimiento El ejemplar No se le está centrando Ahí estamos Vamos a correr Los pinta Señoras y señores Listo Sierra Ahí anda Este corazón Se llama El de Villa Ranchero Rancho Tres amigos De 13 horas Ahí anda El ejemplar Buscando el jugada El ejemplar Repelante Que llamo Ayuda Qué barbaridad Qué jugar muchachos Excelente jugada Donde vaya el Cristo Cuatro Sartito Vamos a ver Y vamos a dejar La música maestro Vamos a echar el toro Para la espera Vamos a hacer lo posible Para echar el toro Para que pueda Inglasar Ahí el ganadero Para que pueda Recibir el conocimiento De la fusión Ahora sí Le damos los aplausos El reconocimiento Para Todo el ganadero Inglasar Muchachos Así se hace Véngase Le damos Alguien No te va a decir Seguro Para acá Bueno Vamos a dejar el tema En el próximo avión Perdón La gente me está pidiendo Muchas gracias A todos los que están Por acá presentes Tenga mucho huella Tenga mucha atención Con los clientes Ya llegó el patrón Ya llegó el que regane El jinete Que no haga las cosas Tal como son Lamentablemente Se van a despedir Así que No hay que abusar Como el patrón Estuvo fea Una temporada Estuvo visitando Países masáquicos Haciendo negocios Con los chicos Ya está con nosotros Esto Ya está con nosotros El patrón Y hay que ponerle Todo el empeño A veces Que empiezan A hacer Un poquito más profesionales Tratar de seguir En el orden Porque estamos Con la Esa es el trónico Que no se regane Ya llegó el patrón Vámonos En el escenario Se ve que se llama La comisión de promoción Es RAN Jotas Club Ando de Lanzo Y va a por simple Tomamos un cuento Para ser parte También nos invitamos Y la empresa Jotas Club Y el espectáculo Produs ¿Qué pasó? 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 ¡Vamos! 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 que más voy a quedar esta botella que me te digo yo no quiero unidad pero si no me quiere ay que más voy a quedar venga papá que me vean que me vean que me ha pasado para que al momento de venir de irse bien el botín no se ve el botín no se ve el botín no se ve así las jugamos los pueblos vienen bien bien potentes el amigo Alejandro parece que le iba a dar la propiedad no se no te vayas por acá es el ladito el amigo Alejandro y el amigo Alejandro es el menor de adelante para el final gracias maestro bien señoras y señores ya el capitán del escuadrón suicida como algo como algo Mariel Linares rubio de gip como taza el componizo tenemos el 39 prepárense Jorge López el 34 siguientes y metes arrímense la herradura después el llamado 039 y después para el niño de los churras para cuatro de aquismor y el chicero de los cascabeles vamos a ver parecer ese todo llamado el chicero de los cascabeles será para el gallo gallo de Tantoyukita los que vienen a continuación estamos listos ahí en el escenario mi copa Miguel Aguilar le enviamos el cordial saludazo a nuestro amigo ciclo Fernández de promociones Fernández gracias por la invitación para estar llevando a cabo crónica y conducción de este evento a la par de grandes de grandes animadores dígame de este lado ahorita le checamos mi copa Miguel escríbeme porque no petezco llamadas en horario de trabajo ahorita le vamos a checar por acá ya se lo dice hay otros 500 para el jinete que sigue y Alexis otros entonces son mi me copa Miguel para la rubia de Gico a ver explícanos si ya nos dice a través acá de WhatsApp a todo lo que da entonces hay mil varos para la rubia de Gico de Uriel y Alexis vamos a ver a echarle todas las ganas 500 y 500 en efecto hay 500 y 500 rubia de Gico vamos a ver ya está listo ya el 039 tráiganse a Tejano hay a cabo muchachos de agrupación y en las puntas más buenas hombre donde vienen las estelares de la tarde noche quien viene en el escenario muchachos háganos a ver porque vienen las que se pudiera decir son estelares rubia de Gico en el 039 vienen señores 039 de el rancho San Junitas a la rubia de Gico vuelo de titanes señores en el centro del rato enfrentamientos de poderío obteniendo de enfrentamiento los que irán a continuación un saludo por acá dicen para Conejo Oland Rodríguez que radica en la Unión Americana por ahí enviamos el cordial saludo dice por acá saludos para la familia Fonseca y tocayo ya el Fonseca le enviamos el cordial el cordial saludo muchachos ya viene el señor es este toro le llaman 039 de el rancho San Junitas a la rubia de Gico completito mis amigos el go go a la a la ¡Gracias! 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 Y listo, si quieres aguantarte el rollo de gito en lo que se preparan los muchachos del estrago Si quieres aguantarte a ti, los señores Listo y preparado, aquí está El máximo exponente de la escuela de gancho, la escuela de medio filo Osmar Gamaliel Linares Díaz El hombre nacido y criado en el rancho Las Amarillas Muy pegado al Huizachal allá en la sierra de Jicotemcal Con ocho o nueve años de trayectoria Inició montando los toros al estilo San Luis Potosí Después se adopta la escuela de medio gancho, medio filo, la escuela de gancho Pero con el pretal de grapa Hoy en día, señores Pretal de lazo Amigos del estrago norteño, si tenemos un guapanguito, muchachos Si tenemos un guapanguito instrumental No cantado, solo música Algo bonito, que salga el payaso El orejón, cualquier guapanguito que tengamos a la mano Dedica la boca al público, señores Que Dios te bendiga, hermano Aquí está El capitán del escuadrón suicida Le llaman 039 Le llaman 039 el ejemplar Vámonos, la puerta se abre 500 huracanados, aquí está El poderoso 039 Le mete cintura, que hermoso Levanta, salto a cielo, salto a cielo En el sofarrancho de reparo Déjenos solos Que nadie se meta, que nadie se meta Que solo se hagan pedazos Viene el recorte Viene el recorte Y la segunda salida Esto es espectacular Esto es bárbaro Esto es hermoso Manera limpia de jugarnos todos Ábranse el payaso Régase de caballo Régase de uno en uno Que venga el aplauso, señores De uno en uno No se aborace No le pierda la vista al toro Ahí están, dos ubicaciones fraccionadas En dos ubicaciones Ya Va a poner tierra de por medio Vaya manera Vaya manera de quitarle Los chicos dosos A ese llamado 039 Espera A que no traiga ningún reparo más Se bajó, señores Se bajó Se emparejó la cosa Una queda para los suicidas Cuántas tardes de triunfo Cuántas también de derrota Más de 12, 13, 14 años montando todos Salí juntos con ellos En la palomilla de locos Recorriendo el kilometraje Conociendo lugares Pasando fríos Hambre Montamos juntos Compartimos Tardes de tragedias Buenas tardes de triunfo Aquí está hoy En el centro de Ruedo Hermano Que Dios te bendiga Y que la Virgen te proteja Allá en el cajón Aguarda el compromiso Le llaman Tejano Lo manda Rancho la Herradura Jorjito López El hombre Que calza En el botín vaquero Medio filo La escuela de gancho Con la cual Es herramienta principal Estamos Atentos Al siguiente de los desafíos Aquí está este hombre Con los nervios de acero La mente pensativa Únicamente Únicamente Del objetivo Montar Y lograr Dominar los toros Hoy Capitana De los Veteranos De mil batallas Jorge Pinta Cruces en el piso Si hoy caigo Señor Es porque así lo quiso La mejor de las suertes Para ti Que Dios te bendiga Hermano Aquí está el guapando Venga Venga De ahí Con todo Menos Con olvidado Jorjito López El del triunfo Número 2 Le llaman Tejano El rancho La Herradura Soto Proviso Ábranse Ábranse Señores Dejen los toros Que este hombre No necesita Madrinas Que este hombre No necesita Madrinas Aquí está El del triunfo Número 2 Jorge López Hay mil baros Y me le quedan Por parte De señor Fernández Ábranse Señores Dejen los toros No queremos Gente del ruedo Fallasos Por la orillita Reserguen Cesario Letra Del triunfo Ustedes Ya saben Cómo se trabaja En este estilo Pidiendo huecos Pidiendo espacios Pidiendo Por dónde Va a pasar El botín Vaqueros Señores Suerte Que Dios Que Dios Te bendiga En tu jugada En tu intervención Siento la misma Adrenalina De verte Desde acá Que estuviera Dentro del cajón Son de tu hermano Aprovechalo Aprovechalo Pazalo Espéralo Espéralo Tu alcanzadora Supresa Espéralo Tu alcanzadora Supresa Ven de puerta Si quiere Concelásela Siento la presencia Y se siente En el aire Cuando hay un todo Y un jinete De esa magnitud Señores Dejando De rancho De herradura Vamos a ver Dale puerta Dejero Que se abre El infierno Aquí está Cortito Ocas Con una mano Adentro De petal Lo vas a caer Ya cayó No puede ser Lo veo Y no lo creo Se puso pareja La cosa Se empató El señor Se puso pareja El asunto Cortito López Se quedó En el cambio Se quedó En el cambio Pero no Porque maten A un león Se va a acabar La banana Y no Porque se muera Un chivo Se acaba La biblia Señores Regálele fuerte El aplauso Fuerte El aplauso Se empató El asunto Se empató La cosa Cayendo Suicidas Cayeron Dos veteranos De batallas Cayó El capitán Pero se caen Los pelos Que ahí nacen Continúa Un jinete Señores Tráiganse Los siguientes Yo regreso En unos momentos No se quedan Muy buenas manos Viene El cupo Romero Castañeda Las bolsas De la temporalera Desercamos Reparamos Y eso dice Más o menos Vamos así ¡Vale! 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 ¡Ya casi todo listo! ¡Ya casi todo parado! ¡A la siguiente monta! ¡Con pedazos de ruido! ¡Saluditos protectores! ¡Dele de la salud! ¡Ya entra mi copa Vicente Segura y su depósito seguro! ¡Donde usted encuentra las mejores cervezas en Congregación El Abra de Maripa! ¡No le busque más! ¡El depósito número uno en Congregación El Abra se llama Depósito Segura! ¡En mi copa Vicente Segura! ¡Arivo! ¡No le busque más! ¡A la siguiente monta! ¡Señoras y señores! ¡Juntas al estilo Salud Potosí! ¡A la siguiente monta! ¡Señoras y señores! ¡Juntas al estilo Salud Potosí! ¡Agile Rodríguez de los acudillos! ¡No le buscamos el momento principal! ¡Juntas alisses! ¡Ya estáis! ¡Gracias! 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 hasta Austin, Texas, para mi compa Emanuel Mande, la raza de San Pedro de los Hernández Cerrito, su cabecera, para lo vemos el próximo 30 del mes de julio de junio, perdón para allá nos vemos con la gente de San Pedro de los Hernández de mi compa, Emanuel Mande un saludo a esta bonita noche hasta Austin, Texas para todos los celesteros y él se prepara con la siguiente monta con Párez de Córdoba y ya está y ya está próximo 6 de mayo llevando a la jinetada a competir contra los jinetes de la zona media capitaneado por José Ruiz en Cala de Zaragoza próximo 6 de mayo todos los caminos nos llevan a elegir el municipio de Naranjo San Luis Potosí la ciudad de San Luis Potosí y es el más bonito exótico Ahí estamos trabajando en este llamado Peliclo Los toros de rapzo Los amaritos de Topo Félix Hoy haciendo presencia en este jerifeo Tradicional Tradicional de congregación Quintero Ahí le buscamos El modo de ganchar Usted nos dice Y autoriza la puerta Muchachos El más El llamado médico El diálogo Héctor Ramón Hernández Del mundo de Topolipas Parece que ya no quiso dar más Y ya no está respondiendo el ejemplar ¡Felicidades! 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 Has logrado neutralizar el reparo La intensidad El llamado médico Hay que echarle por ahí la mano con los lazos Tenga mucho cuidado No se vaya a encortar Y a la hora la bajada puede complicarle por ahí Lo que ya se cuenta ahí va a ganado Ahí aprovecha la bajada y le damos el aplauso Cuidado está atorado La escuela está atorada La escuela está atorada Él así se va a que le damos el aplauso Alamore Alamore Hernández De allá del mar de Topolipas Nominando al llamado médico del rancho Los Tamanitos ¡Echados! ¡Echados, sí, cabrones! ¡Madre! ¡Me se me va a hacer ahí! ¡Aquí nos corta los aplausos! ¡Echo a tres amigos! ¡Se viene un papá con mi papá, Charly! ¡Vámonos, riendo, chibuelas! ¡Martina! ¡A dos voces! ¡A dos voces, Martina! ¡Se viene el orgullo de la División del Norte! Que recientemente se coronó como Inerte Revelación del Año Inerte Revelación del Año De Fernández en Filín Filín, tilín, tilín En el llamado payaso Payaso de rancho Los camaritos Los camaritos Los camaritos Alvarez y Juaco Usted conoce La trayectoria de este Martín, adelante Listo Señoras, señores Aquí está Carlos Andrés Padilla Hernández Roca de fila Señores Dilide En División del Norte Listo A pedirle los vientos Listo A pedirle la escuela De medio filo Integrante El escuadrón Suicida De la rubia De Jico Maestro Ahí está El final Revelación del Año 2023 Aquí está Señores Con una mano Adentro del petal Como lo manda La regla De este estilo Aprieta la pinza No como es Señores Lo trae colgado Peligro Peligro En el ruedo El pelear El pelear Con todo Muchachos Cuidado Que se va al suelo Ahí anda Ahí anda El muchacho Batallando Con la escuela La escuela Cuidado Cuidado Los alboros Así pasa Cuando se puede Maestro Derecho Cuidado Muchachos Cierra el lazo Grande Cierra el lazo Cierra el lazo Y esto Solamente Pasa En los jaripeos Esto Solamente Se vive En los jaripeos Muchachos Que locura Maestro En esto Del jaripeo Donde nada Está escrito En la vida Hay de todo Arrastrados Golpes Y porrazos Una fiebre Maestro Que se vivió Con esta En esta punta Cerramos Damos El cerrojazo Final Con esto Lo despedimos Antes que nada Agradeciéndoles A todos Que hablo Ustedes Por habernos Acompañado El día de hoy Martina Sigue más rato De baile Por ahí Con los mayores De Estrago Norteño ¿Para continuar? Bueno Maestro Gracias A cada uno De las Martina Dígame Nos llega Una Noticia De última hora Los diablos Van a hacer Una Actuación De diez minutos Al ruedo Así que Propaguito Maestro Una vez que lleguen Al ruedo Para el presupuesto Al ruedo Antes que nada De menos Al ruedo De todos Los de ellos Ahí le veamos El aviso Ciclón Bernata Reporte De aquí Al escenario Ciclón Bernata Ciclón 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 no 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 y 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 saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz arre porque nos alcanzan